Música Tras cuatro años de gobierno de Donald Trump y la victoria de Joe Biden, la sociedad estadounidense aparece más dividida en la peor época de su vida en cuanto a división de la sociedad. Este no es un fenómeno exclusivo y propio de los Estados Unidos, sino también de todas las democracias occidentales. Y todo hace suponer que se va a mantener así hasta que desaparezcan algunas de las causas que lo generan. Por ejemplo, la desigualdad o también la cantidad enorme de información que hay en las redes sociales sin ningún tipo de intermediario o control. La polarización del discurso político, la simplificación de las respuestas, el uso de la posverdad como generación de conflictos, aparecen como uno de los peores escenarios. Y aparece una gran pregunta, ¿por qué es necesario elegir entre lo menos bueno y lo peor? Ahora hablar de las elecciones de Estados Unidos es simplemente una excusa para hablar del mundo, es decir, de nosotros mismos. Por eso hoy, en La Letra Chica, el fin justifica a los medios. El pueblo de esta nación ha hablado. Nos ha dado una victoria clara, una victoria convincente, una victoria para nosotros, el pueblo. El congresista John Lewis, antes de fallecer, escribió, la democracia no es un Estado, sino un acto. Y lo que quiso decir con eso es que la democracia de Estados Unidos no está garantizada. Su solidez depende de nuestra disposición de luchar por ella. El actual presidente de Estados Unidos sigue afirmando que su derrota electoral es el resultado de una manipulación, a pesar de que no hay pruebas sobre ello. Si cuentan los votos legales, yo gano fácilmente. Trump está intentando luchar contra el resultado. Su equipo legal está llevando a cabo demandas en varios estados donde el conteo de votos fue apretado y sus partidarios están protestando. El mandatario planea reanudar los mítines a gran escala con sus seguidores que marcaron su carrera preelectoral. Esta vez el objetivo sería desafiar los resultados de los comicios. Nosotros vamos a dejar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentira. Los años de Trump han sido de una muy fuerte polarización, de una reivindicación del racismo, del sexismo. Como toda elección, esta en particular reafirma la polarización que se da con dos modelos, dos alternativas, dos opciones claramente diferenciadas. El país que parece estar partido a la mitad es el resultado de una historia de no reconciliación. Diversos estudios científicos de distintas universidades alertan de esta confrontación. Una de las grandes causas sin duda son las mentiras políticas. La polarización política viene de una falacia lógica conocida como falso dilema, en el cual se presenta una situación y no más se van a presentar dos opciones como las únicas que existen. Cada discusión, cada desacuerdo, cada conversación parece una batalla entre el bien y el mal. Sin disenso no hay una buena democracia. Entonces, claro, el problema está cuando de ese disenso razonable pasamos a extremos, a polarizaciones, ahí sí, donde la posibilidad de diálogo queda anulada o clausurada. A veces aparecen algunos grupos de poder que tratan de instalar determinadas verdades en muchos campos distintos. Hay que crear guerras. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. Para enloquecer a la población están todos los medios. Está la televisión, los diarios, las radios. O sea, siguen siendo los medios de comunicación quien crea la opinión pública y en particular el más poderoso de todos ellos, que es la televisión, pero, y aquí la adversativa yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, pero compiten duramente con las redes sociales. Lo que no sirve es pensar ese rol de los medios de manera lineal. Pensarlos como una especie de grandes monstruos exteriores a nosotros que vienen a bajar línea o a hacer de nosotros lo que ellos quieren, ¿no? Porque es como, de algún modo, no hacerse cargo de que uno, en algún sentido, también es un reproductor de esa misma lógica. Nos relacionamos permanentemente con una realidad abierta a la interpretación que vos quieras. Entonces, al estar la realidad abierta a que la interpretes como quieras, esto significa que la verdad no existe, que es siempre una cuestión de poder, que es siempre un ejercicio del interés de alguien. La verdad que a nadie le interesa la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa la verdad. La verdad que a nadie le interesa la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa la verdad. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica para hablar de este tema que es un tema realmente muy atractivo y apasionante todo el tema de la gran fractura que por un lado y el otro en los últimos tiempos hemos hablado mucho de este tema y para poder conversar nos acompaña Edison Lanza, el doctor Edison Lanza abogado, periodista, hasta hace poco relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos flamante director de comunicación de la Intendencia de Canerones y además periodista reconocido y nuestra compañera, periodista y docente también Laura Pérez Bienvenidos, gracias por la acompañarnos Buenas noches, gracias por la invitación Muchas gracias Ana, el fin justifica los medios Sí, por empezar, lo interesante, ¿quién lo dijo? La confusión de que lo haya escrito Maquiavelo radica en que lo escribió Napoleón Bonaparte en la última página de un libro de Maquiavelo por eso la gente cree que lo dijo Maquiavelo pero en realidad lo dijo Napoleón y lo escribió en sus apuntes del libro de Maquiavelo Pero este muchacho Donald Trump parece ser el gran personaje o quizás la expresión más concreta del uso Ha habido varios en la historia Ha habido varios en la historia, por eso también esa frase es tan vieja Pero sí, tiene que ver, digamos, algunas de las dinámicas que se están dando de manera mucho más extrema en países como Estados Unidos también Brasil y también otros a los que no observamos tanto por cuestiones que tienen que ver con geopolítica y nos resultan tal vez menos atractivos desde el punto de vista informativo en realidad se producen en todos lados y tienen que ver con estas construcciones de burbujas que se dan en los entornos virtuales digamos, en las redes sociales y en internet, pero que también se dan en los entornos más físicos podemos llamar De hecho en Estados Unidos se habla y hay estudios que muestran la existencia de burbujas informativas también a partir del consumo de determinados medios gente que solo mira CNN gente que solo mira Fox y también se construyen ciertas burbujas Si pensamos, por ejemplo que el mundo es mundo desde la historia del consumo de noticias en general siempre el equilibrio está dado por consumir medios o discursos o maneras de pensar lo más separadas en el arco y construir una realidad que está en algún punto intermedio entonces en la medida que las redes facilitan y favorecen y el consumo de internet el consumo de discursos que son muy similares entre sí potencian esa lógica que en realidad es más vieja que el agujero del mate O sea que vos decís que hay burbujas que no son solamente de la red porque la idea de la burbuja era de la red ahora no es solo de la red La teoría de los filtros burbuja proviene de las plataformas más que de las redes es una teoría que desarrolló un activista que se llama Eli Parcie de hecho la empezó a desarrollar a partir de una charla TED después escribió un libro que se llama Los filtros burbuja y él habla él habla de Facebook mucho en ese momento pero a partir de ciertas cuestiones que fueron pasando también ingresa en ese territorio todo lo que es el mundo Google digamos por eso hablamos de plataformas porque cuando vos googleás cuatro o cinco palabras y buscás un concepto lo que encontrás está nutrido de una serie de cosas digamos se construye el algoritmo que te devuelve el resultado en base a una serie de cuestiones que pasan por tu lugar de ubicación tu geolocalización y como hablamos otras veces es muy útil porque si yo busco una panadería en Irak no es muy útil porque vivo acá pero después se nutre de otras cuestiones montones de cosas hasta el tamaño hasta entender tu edad en función del tamaño de la letra que usás en el teléfono el tipo de dispositivo etcétera y entonces si nosotros buscamos determinadas cosas como estamos logueados además los resultados tienen que ver con nuestras búsquedas anteriores entonces no siempre te devuelven lo mismo a vos y a mí y cuanto menos nos parecemos entre nosotros o sea incluso si vivimos en países distintos más se empiezan a separar los resultados entonces tenemos esa percepción de que internet es un lugar libre donde estamos todos leyendo o viendo a los demás y en realidad yo jorobo con que se parece más a un racimo de uvas cada uno está en su uva estamos en racimo y tenemos la percepción de que estamos como con otros en ese racimo pero en realidad hay cosas que creemos que el otro ve de la misma manera que nosotros y no entonces construimos una idea de realidad cerrada pero eso existía antes también en algún punto aunque no tan así ahora Edison el presidente Trump y las reacciones que ha tenido sobre todo los discursos han desencadenado una discusión que hace un tiempo que no teníamos que es sobre la libertad de expresión sobre todo en democracia hacia dónde nos lleva esto por ejemplo lo que pasó con las grandes cadenas que uno pensaba que bueno podía hacer una operación política porque eran ciertas cadenas pero después fueron todas las cadenas que empezaron a cortar un discurso presidencial y a decir lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos es mentira por eso no se lo mostramos si yo a mí me gusta siempre interpretar los derechos humanos las libertades fundamentales en un contexto no hay interpretación sobre las libertades sin el contexto en el que estamos es decir no estamos en el Estados Unidos de la era Clinton Obama donde había una protección de la democracia una promoción de la democracia muy distinta a lo que ha hecho Trump y me retotraigo a 8 o 9 años atrás un teórico o el teórico de Trump el sustento teórico es Steve Bannon es el gran cerebro del mal si se quiere para ir al neopopulismo de derecha él ahora vive en Europa está impulsando los procesos de Polonia de Hungría en fin y él dijo una frase de su teoría que es para cambiar una sociedad o para parar el dinamismo social de una sociedad hay que quebrarla y para quebrarla utilizaron y bastardearon los grandes principios de la democracia la libertad de expresión el rol de la prensa usaron la internet abierta que creó el propio digamos Estados Unidos una red descentralizada para inyectar desinformación porque a veces se habla de la desinformación como si fuera un fenómeno en las redes no hay actores detrás hay actores que utilizando lo que eran las bondades de internet la bastardearon entonces a través de el anonimato inyectan desinformación mentiras instalan campañas instalan sentidos ¿verdad? y Trump ha seguido ese libreto y para seguir ese libreto lo que ha hecho es promover el discurso de odio él digamos cuando sale a manifestar digamos los movimientos afro y en Charleston los enfrentan los supremacistas blancos con violencia él en lugar de condenar la violencia dice hay buenos de un lado y del otro es decir es una serie de silogismos que utiliza y obviamente el enfrentamiento directo con la prensa tratándola por primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente que trata la prensa de corrupta de fake news etcétera socavando el rol que cumple la prensa en la sociedad democrática obviamente instalando silogismo diciendo que Biden es un comunista comunista prácticamente etcétera y por supuesto en una sociedad polarizada donde del otro lado también hay movimientos como los antifaz etcétera con una suerte de radicalización entonces él atiza esa radicalización en vez de buscar el término medio obviamente en materia de libertad de expresión esto nos pone también ante el límite de la libertad de expresión ¿por qué? y sobre todo en Estados Unidos los llamados discursos de odio es algo jurídicamente complejo pero es un punto donde no hay consenso a nivel internacional sobre el tema de cómo se regulan en otros temas la libertad de expresión que tenemos 300 años de discusión si ha alcanzado consensos pero por ejemplo en el uso del derecho penal o el no uso del derecho penal para discusiones sobre corrupción etcétera pero cuando hablamos del discurso que discrimina o que incita de algún modo a la discriminación o a la violencia hay distintos modelos es distinto el modelo norteamericano el europeo el de la convención americana etcétera y en Estados Unidos estaba la concepción más amplia que es está permitido decir todo incluso cosas chocantes cosas o ideas equivocadas siempre que no se utilicen para incitar a la violencia por razones raciales o discriminatorias y Trump como ustedes bien lo saben juega en ese límite porque además tiene una protección muy fuerte en Estados Unidos en Europa no en Europa por el pasado el nazismo el fascismo la propia convención europea de derechos humanos dice la mera discriminación en la expresión puede llegar a ser un delito entonces ese umbral del discurso de odio en Europa está más abajo por decirlo de alguna manera o hay un límite mucho más fuerte y en Estados Unidos no está definido prácticamente porque tienen una propia tradición muy fuerte la primera enmienda de la libertad de expresión y estos tipos utilizan esto digamos para sembrar el odio para sembrar la división para sembrar la polarización ahora en nuestro medio cuando pasó lo que pasó con las cadenas internacionales periodistas opinando en redes sociales quedaron divididos había gente con colegas que decían bueno a mí la verdad estuvieron bien lo de las cadenas porque el tipo abiertamente estaba mintiendo me parece que estuvieron bien las cadenas en cortar el discurso CNN creo que fue la que tomó otro camino que fue lo dejaron terminar cuando terminó hicieron un análisis puntualizando todas las mentiras que había dado en el discurso hay una manera de donde pararse estuvo bien la prensa porque hasta Fox que uno podía pensar que era una cadena que iba en la línea del discurso de Trump nos sorprendió hace unos días cortando también un discurso presidencial bueno esto en realidad también inició con las redes sociales las redes sociales en el 2016 habían sido muy permisivas y bueno es toda la discusión que hubo sobre que se permitió la desinformación no hicieron nada frente a esto entonces ya Jack Dorsey de Twitter o Facebook comenzaron a flaggear los tweets de Trump digamos diciendo tenemos una responsabilidad frente a la democracia frente a los derechos humanos y hay toda una discusión sobre la moderación de contenidos en las plataformas que seguramente es para otro programa pero en el caso de la prensa obviamente no es lo mismo hacer periodismo y por eso digo lo del contexto no es lo mismo hacer periodismo en el Uruguay donde hay unos términos razonables de discusión democrática que en un país donde te tiene permanentemente bajo ataque el presidente de la república y sus ministros entonces el New York Times la CNN etcétera hoy hay una discusión si hay una posibilidad de volver a cierta neutralidad mayor después de la era Trump porque Trump los obligó a investigar a defenderse y obviamente se radicalizaron las propias redacciones eso hay que hay que hay que admitirlo ahora sobre el tema puntual yo creo que los periodistas tenemos un compromiso muy fuerte tenemos que tener un compromiso muy fuerte con los derechos humanos y la democracia porque si no digamos vamos a volver a repetir lo del 30 cuando se ve ascender un fenómeno cuasi fascista como en el caso de Trump que además está dispuesto a llevarse por delante a la democracia norteamericana etcétera me parece que los periodistas tenemos la obligación de denunciarlo no podemos decir dijo 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 tenemos que decir este señor está mintiendo realmente no tiene una prueba de que haya habido un fraude y está anunciando como presidente el fraude ahora la forma de hacerlo yo creo que eso si está en el marco de discrecionalidad y de polémica a mi me gustó digamos personalmente lo que hizo CNN es decir me parece de interés público igual conocer lo que dice nada menos que el presidente de la potencia del mundo aunque fuera mentira y no si aunque fuera mentira me parece que para el debate público es importante que la gente lo conozca pero enseguida como hicieron arregló enseguida bueno miren nosotros como periodistas informamos y le decimos a ustedes que esto que acaba de decir el presidente es absolutamente mentira no hay ninguna prueba no tiene pruebas digamos personalmente obviamente hay otros que dicen bueno ante una mentira pero me parece que siempre decimos el periodista no puede ser el juez de la censura pero si tiene una obligación ética de reaccionar y de contarle a la gente no es una simple mediación sino también la interpretación porque también está el tema que subyace esto y es que quién decide quién decide qué sí qué no cómo se decide qué procesos exacto exacto y lo otro que decía creo que recogiendo lo que decía Ana Laura evidentemente la desinformación y los enchastres y los discursos de odio siempre estuvieron entre nosotros pero en el mundo de la era digital el nivel de viralización de impacto y de burbuja por el propio modelo de negocios que tienen las plataformas es mucho mayor a ustedes les habrá pasado que estás en un cumpleaños en tu casa y si quieres escuchar plena y pones en alguna aplicación de música o de video plena y sola te sigue trayendo plena si vos ves teorías conspirativas el algoritmo te va a traer más teorías conspirativas entonces todo eso también hoy está en discusión y se le está exigiendo a las plataformas un compromiso mayor con los derechos humanos y la democracia porque hasta ahora no habían hecho demasiado para frenar estos fenómenos sociales que son disruptivos que dividen a la sociedad etc. Te veía a sentir no sé si todo casi todo no no digo porque con Diego estuvimos hablando el otro día un poco conversando de bueno si estaba bien en la discusión de que estuvieron mal en cortarlo o estuvieron bien en no cortarlo quién estuvo bien quién estuvo mal sobre este caso y me parece que de repente el tema el punto es yo no 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 tengo necesariamente una opinión me gusta escuchar a la gente que sabe pero lo que es interesante también es que uno tiende a pensar en la libertad de expresión como como el derecho del que habla y en realidad es un derecho de doble dimensión está el derecho del que habla y el derecho a escuchar al que piensa distinto al que habla también entonces en algún punto también la discusión es y de nuevo lo interesante es que se le pegó duro a los medios por este episodio cuando en realidad las plataformas hace años que hacen esto de maneras algunas veces muy claras y percibibles por quienes estamos en las plataformas y otras no tan fáciles de percibirse pero en realidad las plataformas lo hacen mucho más que el periodismo entonces es interesante la discusión como decíamos antes en términos de contexto también en pensar que esta discusión hay que verla en términos de contexto a mí personalmente me preocupa mucho quién decide porque qué es mentira y qué no es mentira alguien ponía el otro día este ejemplo un líder religioso habla de determinadas cosas yo puedo tener una opinión sobre que eso es mentira pero tenemos derecho a cortarlo porque está diciendo verdades no probadas de nuevo el contexto es muy importante lo que Trump está haciendo en Estados Unidos con los derechos y la democracia y determinadas instituciones sí es parte de la discusión pero también las redes son parte de la discusión y no son solo las cadenas de televisión que cortan discursos porque ahí lo vimos todos y en verlo es parte del debate cuando las redes hacen ingresan en políticas de moderación de contenidos lo que se llama el shadow banning por ejemplo que es vos posteás algo y yo reduzco prácticamente a cero en algunos casos el alcance de ese posteo por ejemplo o sea bajarle el volumen exacto te bajó el volumen pero yo lo veo muy poco pero vos ni siquiera te das cuenta además que yo te bajé el volumen termina siendo un diario íntimo exactamente es un diario íntimo pero también es cierto que fue una herramienta muy importante para bajar para bajar la incidencia de la desinformación deliberada ¿verdad? porque digamos la teoría de la libertad de expresión es que pueden haber ideas equivocadas en la sociedad y en el debate público lo importante es que se discutan y que la sociedad resuelva de algún modo ¿verdad? cuál es la idea que prevalece y la idea que está más cerca de la verdad o de llegar a ser una verdad o que es la solución pero estos tipos lo que están haciendo es inyectar deliberadamente desinformación es estratégico estratégicamente digamos para generar impactos políticos impactos económicos y sociales y en ese sentido las plataformas cuando se vieron este fenómeno dijeron bueno si no es censura las otras herramientas que tengo es marcar cuando alguien chequea que es mentira y bajarle el volumen a la conversación cuando se vilariza porque también este fenómeno psicológico de que creemos más o la mente humana cree más en la conspiración que en una verdad más aburrida o aburrida de la verdad eso también es parte del debate bueno alguien planteó la teoría de lo más probable decía algo que si vos estacionas tu auto todos los días en el mismo lugar y un día llegás y en vez de tu auto hay un cono naranja vos lo primero que pensás no es que tu auto se transformó en un cono es que te lo guincharon bueno los conspiracionistas piensan en redes che me convirtieron el auto en un cono hay una frase hay una frase de Carl Sagan afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria entonces para que sea el cono probá que sea el cono el grupo de los terraplanistas es maravilloso se creó un grupo de terraplanistas en Facebook y hoy tiene millones de seguidores puede haber algo de consumo irónico yo quería hacer una cortita antes cómo lo trasladamos a nuestro país con algo de actualidad Andrade denunció alguien que lo estaba perjudicando en redes sociales lo llevó a la justicia hoy una de las hijas de Astori Florencia creo también hizo una denuncia veníamos en campaña de que Laura Raffo había acudido a la justicia por temas de redes sociales por desinformación explícita ¿es la justicia la que tiene que dirimir eso? Bueno en un estado de derecho me parece que la justicia tiene un rol para jugar y son los que aplican y ponderan los derechos así que en ese sentido me parece bien incluso me parece que muchas decisiones que toman las redes sociales deberían en algún punto ser revisadas por la justicia de hecho en Estados Unidos está comenzando a pasar porque si no estamos en un espacio público mediado por privado nada más y a mi me parece que siempre la ponderación de derechos corresponde al poder judicial yo no soy muy partidario del uso del derecho penal para perseguir expresiones pero claro también es cierto que yo participé en la redacción de la ley de despenalización de los delitos de comunicación en 2008 estábamos pensando en no criminalizar a la prensa para sacarle digamos mordazas y permitirle investigar porque antes del 2008 de hecho si vos publicabas un hecho de corrupción era muy probable que lo primero que te viniera era una denuncia de difamación e injuria y pudieras perder la libertad o quedarte con un antecedente entonces eso se modificó pero cuando y la propia ley dice cuando no hay real malicia ahora si en estos casos se prueba que hay malicia temeraria es decir que quien se expresó tuvo total desprecio por la verdad tuvo intención de dañar etcétera bueno me parece que ahí la ley los ampara si quieren ir a la justicia los ampara eso muchas gracias por acompañarnos tengo una recomendación para hacerles porque la universidad clave están abiertas las inscripciones y seguro que es lo que están buscando pueden optar por carreras como miren la primera y única licenciatura en gestión cultural del país medicina con prácticas desde el primer año metodología ABP del aprendizaje y la última tecnología del servicio de la enseñanza abogacía y notariado con enfoque social y humanista y también una amplia oferta de posgrados cursos y formación continua los esperan para conocer sus sedes y acérquense a la universidad a escala humana en la que podés encontrar opciones distintas y con un enfoque bien diferente pueden informarse más en www.clae.edu.uy ya volvemos bien seguimos en la letra chica y ahora incorporamos a nuestra mesa y le agradecemos su presencia a Álvaro Padrón analista internacional director de la fundación Ebert el sur de Uruguay otra vez gracias por venir gracias por invitarme es como la continuidad de lo de Chomsky que conecta mucho conecta muchísimo exactamente antes de meternos en el análisis político con Álvaro Ana hablemos de uno de los recursos más utilizados por Trump la construcción de denuncias en Facebook era un poco lo que veníamos hablando con Edison en el bloque anterior como Bannon y Cambridge analítica que en su momento se volvió muy célebre a partir de los episodios ocurridos en el Brexit pero Cambridge analítica es una empresa expliquemos para si yo te iba a decir tal vez quedó alguno que no Cambridge analítica era una empresa que entre los servicios que ofrecía ofrecía la micro segmentación y la targetización de determinados segmentos de audiencias en redes sociales para hacerles llegar mensajes específicos Cambridge analítica trabajó con Bannon y con la campaña la primera campaña de las elecciones la que Trump ganó como presidente y está aprobado y se sabe lo que no está aprobado del todo lo hemos hablado otras veces es que haya tenido un efecto directo sobre la decisión sobre el proceso electoral si está aprobado que lo que se hizo fue trabajar sobre dos o tres segmentos específicos de la población con la intención de que esos grupos no fueran a votar para que no fueran a votar correcto como en Estados Unidos el voto no es obligatorio el objetivo era que esos grupos no fueran a votar porque asumían que iban a votar porque normalmente votan demócrata uno de esos grupos eran las mujeres afroamericanas a esas mujeres pobres a esas mujeres se las targetizaba por eso mucha gente muchas veces se dice que el problema de la desinformación en el mundo de hoy no es la existencia de desinformación que siempre existió sino lo que llamamos la micro targetización o la micro segmentación esta cuestión de que él ve cosas que yo no sé es que ve y no puedo ayudar a mostrarle que no es cierto entonces a esos grupos se los enviaba desinformación que en general atacaba la figura de Hillary Clinton de esa manera se generaron procesos y esto después terminó volviéndose cada vez peor y derivó entre otras cosas en que por ejemplo Facebook cambiara su posición pública durante mucho tiempo Facebook dijo nosotros no somos un medio no vamos a intermediar en los discursos no vamos a decidir qué es un discurso de odio y qué no el nivel de presión al final de la campaña electoral y la demostración de varios medios el Washington Post y el New York Times publicaron notas demostrando que Zuckerberg se había reunido con el cuñado de Trump con el yerno de Trump perdón con la hija con Trump con su círculo cercano que había habido varias reuniones cuyo contenido no tenemos claro pero a partir de presiones enormes de los medios de comunicación y de la opinión pública Facebook empezó a taggear ciertos discursos como decía Edison con un cartel Facebook trabaja con fact checkers con grupos de periodistas con la agencia FP por ejemplo que establece la veracidad o no de ciertos posteos en general los líderes políticos no los taggeaba y empezó empezó Twitter primero y después por la presión Facebook Twitter de hecho hace dos o tres años que ya no vende publicidad política y Facebook se negó hasta ahora a dejar de vender publicidad política presumimos que porque produce grandes cantidades de ingresos a partir de la publicidad y la publicidad no se verifica por ende si tú pagas ese posteo lleno de mentiras no tiene un cartel adelante ahora Álvaro Mark Twain dijo hermosas frases y una es que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que fueron engañados se va Trump pero parece que no las razones que lo trajeron eso es algo que es hasta preocupante tuvo millones de votos pero el mundo de alguna manera vio la elección de Biden es más presidentes de todo el mundo lo felicitaron cuando aún no está confirmado por decirlo de alguna manera y generó como un alivio como que bueno volvimos a la normalidad de alguna manera ¿por qué pasó esto? Sí es muy buena esa frase de dejar como abierta la pregunta de si se acaba con Trump los problemas que todos vimos y sería un gran error tener esa interpretación por eso me parece muy correcta esa frase se va Trump pero no las razones que lo trajeron un paréntesis porque hablaste del reconocimiento de otros países y todavía está mucha cosa abierta Chomsky nos decía se acuerdan en el programa que él que anunciaba una iniciativa seguramente de impugnación judicial de generar ese clima de que hubo estafa es decir todo eso está abierto hay procesos judiciales van a llevar tiempo son procesos generales uno porque lo aceptó un fiscal pero también en varios estados es decir hay todavía un periodo y yo agregaría todavía está por definirse la mayoría parlamentaria sobre todo en el Senado que es muy importante porque va a definir la capacidad que tenga el próximo gobierno de operar y hay un tercer aspecto que nadie nombra que vamos a tener a Trump dos meses dos meses porque esto va hasta el 20 de enero ustedes se imaginan ese personaje administrando el poder de la potencia más grande del mundo enojado enojado durante dos meses en fin digo esto para no creer que esto quedó ya laudado de hecho ni el gobierno de China ni de Rusia ni de México ni de Brasil han saludado a Biden entonces en fin no estoy diciendo que esto abra de vuelta la discusión de quien ganó pero todavía van a pasar cosas en Estados Unidos pero la diferencia con lo que yo veo en todos los programas es que ustedes están tratando de mirar esto de otra manera y además de lo que decía recién Ana de toda la operativa la forma que no es solo en Estados Unidos incluso el laboratorio de lo que pasó en Estados Unidos fue ocho meses antes en el Brexit que fue la primer gran sorpresa de una elección a nivel internacional donde se equivocaron todos los analistas todas las encuestas todos los medios que decían que la decisión del pueblo de Gran Bretaña iba a ser quedarse en la Unión Europea pero en fin la segunda pata de esta reflexión para mí es que Trump no cayó del cielo no nació de un repollo no le lavó el cerebro a 70 millones de personas porque si creemos eso no entendemos nada entonces usó estos mecanismos pero conectó con algo además como decías 5 millones más de votos con todo lo que pasó porque uno diría bueno los engañó una vez los convenció una vez en el 2016 pero después de gobernar la gente se dio cuenta no 5 millones más no tener esto en cuenta es un error político enorme no se puede pasar la página sino más hay que preguntarse qué pasó por qué algunos dicen lo decías Diego se terminó la era Trump y volvemos a la normalidad y ahí está mi punto ¿a qué normalidad? ¿cuál era la normalidad antes de que ganara Trump? ¿cuál era la normalidad que la gente quería cambiar? porque claramente cuando se vota y cuando hay gente que vota distinto a lo que está gobernando es porque quiere un cambio y yo creo que la respuesta es la crisis del 2008 que nosotros la vimos muy de lejos porque pareció que por primera vez en tanto tiempo al sur no le tocaba una crisis pero le tocó al norte que fue recuerdan el estallido de la burbuja inmobiliaria sobre todo fue dicen algunos es como cuando se rompe el castillo de Naipe de Wall Street y esa lógica de la especulación financiera termina definitivamente demostrándose como una gran como una gran fantasía ¿no? entonces Álvaro vos planteaste en el programa de Chosky algo que a mí me quedó en la cabeza y con Ricardo lo hablamos la potencia en retirada el león herido guarda con Estados Unidos y Biden lo reforzó en un discurso dijo vamos a volver a hacer o sea asumiendo de alguna manera su decadencia y también lo usaba Trump eso porque creo que parte de la seducción que tenían los candidatos era che vamos a uno decía vamos a hacer América grande de vuelta y el otro dijo che tranquilo que vamos a volver a ser o sea están de alguna manera asumiendo debilidad y todos prometiendo que van a volver a ser los guerreros mundiales que teníamos a la vista si si y eso no va a cambiar porque cambia el partido en realidad la situación de Estados Unidos es estructural en términos de perder hegemonía a nivel planetario probablemente la mantiene a nivel militar lo cual también es una pregunta cuánto de eso hoy pesa en el equilibrio geopolítico siempre pesa pero bastante menos de lo que pesaba antes ahora pesa mucho más la lógica comercial tecnológica aspectos vinculados a lo cultural en fin eso está en disputa como en toda a cambio transformación hegemónica y eso no cambia porque cambie Biden o sea ¿va a cambiar la política exterior de Estados Unidos? sí ¿lo suficiente como para que rompa esa lógica de deterioro institucional del liderazgo de Estados Unidos? no y acá viene yo por qué lo conecto con la voluntad popular y con la que la gente esperaba y para hacernos esa pregunta que yo creo que sigue siendo clave ¿por qué tantos millones de personas optan por un personaje así? y vuelvo al tema de la crisis del 2008 esa fiesta que existía en el planeta de la especulación financiera que es tres veces más que la economía real cuando explota la paga la gente en Europa y en Estados Unidos la gente vio un espectáculo penoso que era cómo se salvaban bancos y banqueros cuando Obama entre otros había dicho que iba a meter los presos ni uno preso y la contraparte de ese de pagar los platos rotos con dinero público fue el ajuste algo que para nosotros es casi un término conocido pero para el norte no era entonces se vino ajuste de salarios ajuste de pensiones o de jubilaciones como le decimos aquí el famoso tema de las hipotecas se hicieron impagables miles millones de personas perdieron las casas eso recorrió el norte particularmente Estados Unidos que tiene mucho menos contención social que Europa y generó una ruptura en la sociedad se desarmó el estado de bienestar entonces en ese marco es que aparece Trump y promete cambiar eso porque a ver esto lo hizo un gobierno demócrata este escenario en donde la gente vio ese contraste y Trump que dice entonces ahí están las élites así acusaba Hillary Clinton que defiende a los ricos que cosa un rico un empresario millonario le estaba diciendo a la gente que la continuidad del partido demócrata era la continuidad de eso que los había puesto en ese agujero esa es la sensación que tiene gran parte de la sociedad norteamericana que cayó en un agujero y la promesa de Trump es volverlos al pasado hacerlos vivir de nuevo como se vivió en otra época la época dorada el sueño americano el sueño americano es un discurso seductor absoluto pero es que es recontra seductor pero como no si a vos te está yendo tan mal si en otra época viviste mejor y lo tenés tangible porque fueron tus abuelos tus padres y vos mismo un gobierno te pone en ese lugar más allá de las explicaciones que dieron el que viene que además era un abuzaider claro que usó el partido republicano pero recuerden que fue con mucha resistencia después con el tiempo los terminó de liquidar que es otra gran pregunta que viene del partido republicano post Trump porque él logró prácticamente descabezar todos los liderazgos en esta elección no tuvo discusión en la anterior hubo mucho debate porque él no era un hombre de partido pero eso le sirvió muy bien y a mí en términos de comunicación me parece muy interesante lo que pasó ¿qué decíamos todos y decían en Estados Unidos que era Trump? un don nadie un incompetente medio payaso pero eso funcionó al revés en vez de descalificarlo la gente lo sintió como un distinto como algo más cercano le creyó se sintió identificado sobre todo porque había bronca enojo ¿se acuerdan la palabra en España indignados? son frases que recorrieron el planeta siguen estando instaladas entonces un tipo agresivo enojado con esa actitud prepotente pero para enfrentar ciertas cosas conectó con la sociedad y sigue conectando y esa gente va a estar allí se va Trump pero esos 70 millones de norteamericanos son muchos más los que están en esta situación solo que algunos hacen la síntesis por el lado del cambio del partido demócrata pero ahí viene otro gran asunto ¿qué va a pasar con el partido demócrata? ¿es realmente el partido demócrata representado por Biden el que es capaz de mostrar una alternativa? Alexandra Ocasio-Cortés dijo el otro día en ningún otro país del mundo Biden y yo estaríamos en el mismo partido claro y ni les digo Bernie Sanders es decir hay un fenómeno en donde el partido demócrata ha ido perdiendo la capacidad de representar una alternativa popular y fíjense qué cosa tan contradictoria logró Trump ubicarlo del lado de los ricos porque en realidad es así no mintió hay estudios de las universidades en Estados Unidos que demuestran cómo el partido demócrata ha seguido decantando en un partido más representante de las élites económicas que de las causas populares por eso hay una disputa al interior del partido demócrata pero ese sector progresista que tiene varios nombres y que tuvo una muy buena elección en términos parlamentarios sin embargo no logra ser la mayoría en el partido demócrata y va y representa de lo más conservador del partido demócrata cuidado con creer otra cosa claro además lleva una mujer de vicepresidenta que tampoco es del sector progresista entonces no podemos esperar un gobierno que cambie mucho este escenario que en el 2016 explicó por qué la gente terminó votando por el cambio o sea que a pesar de lo que dijo Trump no tenemos un gobierno socialista en los Estados Unidos no, no lo dijo Trump lo pasa que esa caricatura que tuvo efectos electorales porque si ustedes veían el voto latino estuvo muy asociado a eso fue una caricatura pero pegó porque Trump sabe comunicar cuidado con esto sabe comunicar y logró eso sobre todo ubicarse como un líder popular para gente enojada para gente que la estaba pasando mal entonces claro uno ve a Biden fuera de Estados Unidos y siente un tipo cuidadoso que habla de respeto de unidad pero hay una gran parte de norteamericanos que no quiere eso que dice no gracias querido lo que yo quiero es que me saques del agujero y dejes de gobernar para los ricos esa síntesis que parece muy simple y casi yo diría ridícula sin embargo funciona muy bien hoy en varias sociedades del mundo incluso las más desarrolladas como Europa y acá en Uruguay uno de los puntos más interesantes de la pérdida de acción política en el partido demócrata tiene un parecido con esta autocrítica que se le pedía al Frente Amplio que hiciera esta cosa de dejar de lado las clases más populares o los sindicatos o las bases o la militancia más de base puede tener cierto paralelismo por decirlo de alguna manera sí a ver las distancias son enormes enormes y muchas diferencias pero busquemos puntos en común para mí hay un fenómeno de distanciamiento entre la política y la sociedad parte de eso tiene que ver con el deterioro de la democracia sobre todo del respeto del prestigio el latino barómetro en América Latina es dramático también nos pasa a nosotros y no nos podemos conformar con decir que es bastante menos que en el resto de los países de América Latina porque siempre fue menos y viene bajando en relación a nosotros mismos hay un deterioro en la credibilidad en la democracia y yo creo que tiene que ver con esa cuestión que en Estados Unidos lo acabo de tratar de explicar es la desconexión entre la política los gobiernos y la sociedad y a mí me parece que ahí el punto en común es que hay que reinterpretar a la sociedad no está tan fácil eso yo creo que usamos categorías antiguas para entender problemas nuevos entonces ahí sí hay en los partidos del norte incluso en Europa que se parecen mucho más a los partidos como los que tenemos en Uruguay claramente hay dificultades para interpretar la sociedad actual y ese es todo un trabajo político que hay que hacer hay una segunda cuestión que yo creo que es muy importante que es cuando se gobierna el gobierno fagocita a los partidos es decir se transforman los partidos o las fuerzas políticas como decimos en Uruguay en este caso el Frente Amplio en una especie de partido de gobierno y ahí rompe con alguno de los mecanismos de los músculos que le permiten hacer política en la sociedad eso es un problema porque el partido no es lo mismo que el gobierno el gobierno tiene que tener una lógica de gobernar para el conjunto de hacer cosas con determinados límites el partido sigue haciendo política y eso ha sido recorrió toda América Latina cuando vemos partidos progresistas que gobernaron tuvieron este problema fagocitar al partido y entonces luego queda solo la evaluación de la sociedad en relación al gobierno no sé me parece que hay que como tú decís lo está discutiendo el Frente Amplio es una discusión histórica en el partido colorado que fue un partido enormemente popular tremendamente hegemónico en la sociedad uruguaya transformador casi todo lo que hoy existe en Uruguay se explica por periodos claves del partido colorado y hoy es un partido que está prácticamente en una crisis existencial no logra encontrar liderazgos su lugar en la política uruguaya en fin entonces no es que no conozcamos esto en Uruguay ¿le está pasando el Frente Amplio? probablemente sí el desgaste del gobierno esa incapacidad de reinventarse de no estar todo el tiempo justificando lo que se hizo de pensar cosas nuevas de reinterpretar y releer a la sociedad todas esas cosas sí conectan creo con el caso norteamericano pero hay otras experiencias lo que acaba de pasar en Bolivia en este sentido de lo que estamos hablando es súper interesante porque ahí hubo una capacidad incluso con el problema de un liderazgo sin Evo Morales y yo diría por suerte porque el error del MAS fue insistir con una re-re-re-elección de Evo Morales se demostró que valía más el proyecto político que los liderazgos entonces son cosas que se combinan para terminar pensando qué le está pasando a la política a la democracia y a los partidos que parece estar divorciándose de la sociedad a la que pretenden representar y también hay un tema como de hay fenómenos que son complejos de explicar y que requieren complejidad y de repente pensando en Trump Trump es un gran es un gran comunicador y es un gran creador de eslóganes es un gran simplificador entonces a veces también eso prende y del otro lado es como combatir con escarbadientes una bazooka porque cómo explicás claro Trump hizo cosas y la culpa es de los inmigrantes la culpa es de los chinos la culpa es de ellos son los ricos exactamente entonces a veces también los fenómenos tienen del otro lado vos te decís bueno esto es un proceso tal vez ahí yo encuentro también puntos en común en procesos que se han dado en otros lugares lo mismo hace Bolsonaro que es otro ejemplo la culpa es de los judíos de dirigir a los nazis exacto no me quedé pensando se equivocó la calle cuando apoyó al presidente del BID que proponía Trump por lo menos no si esa fue una apuesta no le salió bien y es una apuesta cara es difícil de cuantificar en términos pero no tienen presente los Estados Unidos como para molestarse por eso no pero el resto no me considero que seamos insignificantes como país mira Diego a ver hay un hilo conductor en donde varios procesos varias decisiones varias señales demostraron que cada vez que tenía que hacer una opción el nuevo gobierno uruguayo lo hacía alineándose a la política norteamericana muchos casos incluso en términos de comunicación y de prioridad a la hora de la interlocución el más grave de todos y el más duro fue apoyar al candidato a presidente de Estados Unidos al BID a tres meses de las elecciones cuando la mayoría de los países decían esperemos suspendamos la elección entonces que Uruguay haya puesto ese voto y se haya sumado a una lógica muy de apoyar porque sí a un candidato rompiendo una historia de que siempre el presidente del BID era latinoamericano fíjense que eso generó ruido al interior de la coalición porque Sanguinetti junto con otros expresidentes de América Latina de muy diversidad biológica dijeron no hay que hacerlo en ese momento canciller Talvi dijo no hay que hacerlo es decir estábamos frente a un caso obviamente ahí hubo presión hubo una llamada o sea yo también entiendo que no debe ser fácil tomar una decisión así pero salió mal no nos van a pasar una factura porque como tú decís no existimos pero pero China mira y observa las opciones la región mira porque había un candidato argentino y esas otras facturas bilateral que cuando empiecen a caer son varias entonces y sobre todo no era no fue justo con la historia de la política internacional uruguaya no era para hacer eso y bueno salió mal porque vamos a tener un presidente del BID sin el apoyo de su gobierno porque es puro y duro un amigo de Trump y solamente eso y lamentablemente por la lógica que funciona el BID no se puede cambiar Álvaro te agradecemos mucho que nos hayas acompañado a ustedes felicitaciones por el programa muchas gracias en unos minutos nada más vamos a seguir metiéndonos en esto vamos a estar recibiendo a José Prieto doctor en ciencias biológicas de la Udral y nos vamos a España también Ricardo y nos vamos a España también vamos a recibir a un filósofo español que le tengo pasaje le va a encantar conocerlo bien seguimos adelante en la letra chica y para seguir hablando de este tema vamos a incorporar una voz del otro lado del océano vamos a irnos a España hasta el País Vasco para conversar con Daniel Inerarity doctor en filosofía catedrático de filosofía política y social investigador de la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática además de columnista de diarios como El País y La Vanguardia y autor de una extensa cantidad de libros de una cantidad de libros importantes donde el tema de la democracia es uno de los temas que está presente Daniel gracias por recibirnos y esperamos haber dicho bien su apellido si no le dijimos bien usted nos corrigirá muy bien perfectamente estoy acostumbrado a tener un apellido complicado y que se pronuncia irregular no pasa nada gracias Daniel bien Daniel tú sostenés que vivimos un cambio de época y que por lo tanto requiere una gran transformación radical de la política y en tus trabajos te haces pie fundamentalmente en el concepto de que no es la corrupción ni la violencia el problema de la democracia sino la simplificación ¿podemos hablar un poco de eso? por supuesto que sí es evidente que la corrupción es un gran problema es evidente que la ineficacia de las instituciones también hay muchos problemas pero a mí me gusta llamar la atención sobre alguno que suele ser menos advertido y en este caso concreto creo que la simplificación no es suficientemente señalada como un gran problema de la vida democrática desde un doble punto de vista desde el punto de vista conceptual tenemos unos conceptos políticos que no han sufrido la misma evolución en el plano de la reflexión que en la vida real la vida real ha cambiado muchas cosas y nuestros conceptos siguen siendo conceptos del siglo XVIII en buena medida en las instituciones políticas y en el plano de la práctica hay agentes políticos que simplifican las cosas interesadamente establecen un campo de juego entre nosotros y ellos lo interior lo exterior los de arriba los de abajo que no hace justicia a la complejidad de la realidad ahora Daniel el discurso político de la polarización parece que llegó de alguna manera para quedarse quizás con las elecciones en Estados Unidos tenemos en Donald Trump el ejemplo más obsceno si se quiere de esto pero hay ejemplos en todo el mundo y por qué nos es tan difícil leer esta realidad que se está precisando una revolución del pensamiento por qué y de qué manera nosotros podíamos mejorar la calidad de nuestras democracias en el mundo bueno el primer aspecto como he indicado antes sería una revolución del pensamiento o sea tenemos que pensar las cosas de otra manera distinta en buena medida muchos de nuestros problemas no los abordamos bien porque no los pensamos bien porque no los diagnosticamos bien pensemos en la actual pandemia ha habido fallos de diverso tipo pero también ha habido un fallo de tipo conceptual es decir en nuestros sistemas de gobierno incluso nuestro cerebro no está diseñado para pensar realidades complejas sino más bien para pensar realidades simples causales unifactoriales y no para organizar un asunto tan complicado como puede ser en este caso una pandemia y desde el punto de vista político tenemos que tener unas instituciones más capaces de integrar una diversidad de voces una diversidad de aspectos una diversidad de actores una diversidad de valores frente a las instituciones que ahora tenemos y las prácticas políticas que ahora tenemos que son muy simples y lo confían todo a una única solución tú hablas allí de la pluriarquía ¿es eso? pues es un concepto que como todos los filósofos nos inventamos algún concepto la pluriarquía que no es origen al mío por cierto la pluriarquía es la idea de que vivimos en sociedades que no están gobernadas desde un único centro sino que tienen diversos centros de poder o de conocimiento ya no es verdad que los que están en el gobierno son los que más saben los que mejor conocen las situaciones no es verdad hay que contar con los expertos hay que contar con la opinión pública con los periodistas con expertos además de diverso del mismo estilo no es verdad que los gobernantes tengan delante una masa amorfa de ignorantes no que va muchas veces lo que tienen es más bien eso que se llama una inteligencia distribuida entonces yo creo que si hubiera que señalar una línea de desarrollo en el mundo actual tanto en las sociedades domésticamente consideradas como en el mundo en su contexto yo creo que la línea de evolución más prometedora más interesante es la línea del multilateralismo la plurinacionalidad la plurinacionalidad la diversidad de valores tenemos que gobernar una sociedad menos en clave vertical y jerárquica y más integrando las propias dinámicas que hay en esa sociedad a todo eso lo he llamado pluriarquía a falta de un concepto más a mano pero eso implicaría una transformación institucional en buena medida sí pondré un solo ejemplo que puede ser muy ilustrativo nuestros parlamentos que es una gran institución de la democracia fueron diseñados en una época en la cual se daba por supuesto que había una evolución de la sociedad una evolución cultural social económica que podía ser regulada equilibrada atemperada desde una institución como el parlamento que era una institución lenta una institución de ocio una institución en la que hace falta tiempo para hablar para debatir ¿no? ¿qué es lo que la realidad nada que abramos los ojos tenemos por delante tenemos unos una realidad social política económica que va a toda velocidad que no pide permiso que inventa algoritmos nuevos robots fórmulas financieras y en paralelo los parlamentos son unas instituciones que se han quedado que no son capaces de adaptarse a esa rapidez de los cambios y en el mejor de los casos lo que hacen los parlamentos es reparar los daños que un proceso velocísimo acelerado de modernización a veces de una manera brutal lleva a cabo ¿cómo conseguimos que la política recupere no digo que se acelere ella misma pero que recupere capacidad estratégica capacidad de anticiparse a los cambios capacidad de pensamiento en relación con el futuro para no ser una institución perfectamente inútil que es el gran problema a mi juicio el gran problema es que la política pueda llegar a ser una institución y una forma de acción humana perfectamente prescindible como ha dicho un buen día ya pasa ahora muchas de las democracias que hoy están sufriendo alguna transformación lamentablemente esas transformaciones van un poco en contra de la misma democracia vos usas un término que son las democracias iliberales que según entiendo son estas democracias que si bien son democráticas pero también tienen componentes que erosionan valores instituciones y que son de las más llamativas que estamos viendo y que están apareciendo últimamente sí ese tipo de democracias son democracias como decía antes que han tomado un solo valor una sola dimensión un solo aspecto de la democracia y lo han absolutizado en este caso concreto muchas veces suele ser el momento electoral esos líderes políticos creen que por el hecho de haber sido elegidos e incluso reelegidos por el pueblo pueden prescindir de los formalismos de una democracia parlamentaria de la primacidad del derecho de la libertad de prensa y de expresión del respeto a los demás a los otros a los contrincantes a los adversarios eso es lo que muchas veces tenemos de un modo que hay gente que absolutiza el momento electoral de la democracia y se desentiende de todos los demás elementos de esa que yo he llamado democracia compleja hay personas hay instituciones hay partidos hay sistemas políticos que toman únicamente en consideración el elemento de la representación o el elemento de la participación y mi tesis es precisamente que democracia compleja es democracia completa es decir democracia que es capaz de articular de orquestar un conjunto de dimensiones de la vida democrática sin las cuales no hay democracia real Daniel la última y ya te agradecemos por haber estado con nosotros en contacto entré a tu cuenta de Twitter y me encontré con un tuit de ayer que claro estamos hablando de cosas que llegan de cosas que estamos viviendo cotidianamente pero voy a leerlo textual dice no tenemos derecho a dar por supuesto que las generaciones futuras van a ser tan estúpidas como nosotros ¿se puede esperar un cambio positivo en el futuro entonces? Bueno tratándose del futuro es muy difícil hacer predicciones fundamentalmente porque hablamos de sociedades humanas sociedades en las cuales intervienen dos factores que son completamente imprevisibles la inteligencia y la libre voluntad y por tanto cometería yo ahora una imprudencia si hiciera una predicción ahora yo creo que examinando el contexto general de la humanidad y distanciándonos un poco de aquí y ahora y de lo más inmediato sí que percibo que hay avances que vamos haciendo avances esta crisis de la pandemia por ejemplo la hemos abordado de una manera más sensata con más elementos con más con un diagnóstico mejor que por ejemplo la crisis financiera del 2008 creo que sí que hay un avance el problema yo por concluir a esa pregunta tan difícil que me acabas de hacer yo diría el género humano aprende sí que aprende no seamos injustos lo que pasa que aprende poco tarde y no en la medida suficiente en relación con el tipo de desafíos que tiene por delante Daniel ha sido un placer charlar contigo que tengas unas buenas noches encantado muchísimas gracias hasta que queráis temas realmente interesantes me quedé sobre todo muy interesado en ese tema de la simplificación pero no debe ser tan fácil porque ahora tenemos también la polarización neuronal o sea que ya nos pasamos de las ciencias sociales a la se puede decir a la ciencia dura y firme a la ciencia biológica a la de verdad como le gusta decir a ellos no eso es una idea equivocada bueno estamos recibiendo a José Prieto doctor en ciencias biológicas de la UDELAR y del PDSIVA investigador en el Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Stable además dice esto me lo aporta la producción es como un traductor para nosotros de la ciencia a partir de algunos de sus trabajos en la vida bienvenido gracias por acompañarnos bueno muchas gracias por la invitación bueno Ana antes de charlar un poco con el doctor ya te lo estaba preguntando ¿qué son los sesgos? ¿cómo funcionan? porque tenemos como la idea ¿el cerebro están de un lado del otro? nos pensamos a nosotros mismos como seres hiper racionales que tomamos decisiones sopesando pros y contras y siempre pensamos que los irracionales son los otros los que compran tal marca de galletita y no entienden que es una porquería o un par de championes etcétera en realidad estamos atravesados los sesgos no son otra cosa que como si fueran lentes de colores maneras de mirar cosas que traemos que vamos agregando algunas que tenemos como seres humanos algunas que vamos agregando construcciones que nos hacemos del mundo en lo que son los procesos de desinformación un sesgo que se trabaja mucho y que está muy marcado es lo que se llama el sesgo de confirmación que no es otra cosa que yo creo que el mundo es de una manera y esto confirma que yo tengo razón los malos son esos los malos los buenos son estos que bien que estuve y si lo pensamos explica mucha de nuestra necesidad por compartir determinado contenido por por y acelera el proceso tenés un teléfono en el bolsillo ganas de tener razón esto demuestra que tenés razón y el número de teléfono del posteo ese tiene nueve cifras y en Uruguay no tiene nueve pero no lo ves porque tenés tantas ganas de tener razón que no lo ves entonces es para refregarle la cara a los demás que vos tenías razón bueno ponele pero todos nos pasa todos tenemos también el tema de reconocernos como seres sesgados todos nosotros y que tenemos procesos que están influidos por quienes somos por cómo somos por las maneras que tenemos de mirar el mundo también hay sesgos que tienen que ver con por ejemplo hay un sesgo que es que por explicarlo de manera generalizada digamos es que no nos gustan las matemáticas a los seres humanos nos cuestan los números las cifras cuanto más grande más difícil entonces nos cuesta mucho a veces entender determinadas cosas las simplificamos en esa simplificación perdemos cosas hay sesgos que tienen que ver que se trabajan en comunicación que tienen que ver con el orden en el que tú decís las cosas el orden en el que decís algo no es casual si vos describís hay estudios que muestran que si vos describís a una persona empezando por lo bueno y terminando por lo malo y lo haces al revés la percepción que los demás tienen de esa persona cambia los otros te sesgan también los comportamientos de los demás etcétera ahora José vamos a dejar en claro algo porque insististe mucho en esto que vos no estudiás específicamente el tema de la nota de la diaria pero tu trabajo en el departamento de neurofarmacología experimental en nuestro país y las especializaciones en torno a las neurociencias nos hizo insistir en que vinieras y la pregunta Ana hablaba ahora del funcionamiento de los sesgos pero queremos hablar contigo algo sobre este estudio tan particular que demuestra que la polarización política entre conservadores y liberales se acompaña en la actividad cerebral y puede potenciarse según el contenido del discurso esto es novedoso por lo menos si fue un estudio super interesante y nuevo en ese sentido claro las posturas políticas como reaccionamos al mundo como digamos las posturas que tenemos en distintos temas claramente viene de una acumulación de lo que fue nuestra historia de vida nuestros vínculos nuestras experiencias los grupos las cofradías a las que pertenecemos consumos culturales etcétera todas estas cosas tienen un impacto en el sistema nervioso o sea pueden modificarlo el cerebro hay que sacar esa idea de que a veces están los libros porque bueno justamente por las limitaciones que tiene muy quieto pero el cerebro está todo el tiempo cambiando todo el tiempo modificándose en base a lo que vivimos entonces y esos cambios a su vez pueden influenciar en cómo respondemos a esa realidad es un ida y vuelta constante entonces las posturas políticas lo que hicieron estos investigadores es súper interesante es plantearse si las posturas políticas se iban acompañadas de esas posturas polarizadas o sea como la gran pregunta es bueno como la misma información genera a veces respuestas tan diferentes y eso es lo que veníamos hablando y si eso acompañaba diferencias en el funcionamiento a nivel del cerebro así para hacer un aporte de las neurociencias a ese sentido a mí me gusta destacar un poco por lo que mencionábamos al principio que en estas problemáticas complejas que atraviesan lo humano nunca va a ser comprendida del todo por una disciplina actuando en solitario siempre son necesarias la interacción de distintos saberes distintas disciplinas y bueno como bichos vivos que somos la ciencia biológica creo que la neurociencia puede aportar ahí pero es un aporte más bueno un poco al estudio a mí lo que me da miedo es que puede haber un medicamento para volverse para volverse liberal y otro para volverse bien bueno eso está bien está bueno porque eso habla de las de las narrativas que ustedes también tuvieron algunos programas hablando de eso que no quiere decir que sean funciones exactamente diferentes y sepamos cómo hacer para modificar determinado tipo activano lo que muestra el estudio ahora profundizo un poco más en cómo se hizo fue que las personas con tendencias más liberales en relación a las tienen en algunas regiones una actividad cerebral a lo largo del tiempo visualizando en algunos videos cuando uno ve información política que es más parecida entre ellos y que en la gente de otra postura política se distinguen en ese sentido a eso ellos le llaman polarización como que se le prenden luces en lugares más parecidos claro cómo se estudia esto para que quede más claro lo que hicieron fue reclutar a varias personas y le hicieron una encuesta para saber en dónde estaban paradas si hubieran posturas más liberales o más conservadoras sobre un tema particular que divide bastante las opiniones esto fue en Estados Unidos y fueron sobre distintas políticas de inmigración que es un tema bien potente en ese sentido polariza polariza un poquito bien entonces luego me dieron la actividad cerebral mientras las personas veían distintos materiales audiovisuales pueden ser entrevistas reclames material web relacionado a esas políticas de inmigración algunas liberales y otras conservadoras para medir la actividad del cerebro lo que se usa lo que usaron fue una técnica de resonancia magnética funcional que quizás alguno de ustedes alguna vez se hizo por algún diagnóstico médico es un aparato enorme las personas se acuestan ahí es no invasivo eso es una gran ventaja que tiene y lo que hace es medir qué zonas están activas del cerebro mientras la persona está despierta y puede estar incluso haciendo alguna tarea eso permite ver cómo cambia a veces la actividad en tiempo real en realidad lo que mide es el nivel de oxígeno que hay en la sangre en distintas regiones en realidad mide cambios muy leves a nivel del campo magnético cuando la sangre de la hemoglobina está con o sin oxígeno entonces nosotros podemos pensar que una zona del cerebro que esté más activa va a necesitar más glucosa más nutrientes más oxígeno igual que cuando estamos haciendo deporte y en una zona entonces con esa técnica vemos que tiene más oxígeno en la sangre podemos pensar que esa zona está más activa y bueno lo que hicieron fue ese estudio y ahí analizando la actividad cerebral observaron que en una región particular que es la corteza prefrontal dorsomedial no importa una región que está muy involucrada en lo que es la interpretación de narrativas la actividad de esa zona era muy parecida entre las personas de una misma postura política y muy distinta a la postura contraria ¿cómo no se hizo antes esto? porque suena bastante lógico suena lógico bueno a ver hay algunos estudios hechos antes sobre el efecto de las posturas políticas en algunas cosas de la comisión lo que pasa es que justamente los modelos se van mejorando con el tiempo a medida que vamos agarrando nuevas herramientas por ejemplo hacia el 2013 no hace tantos años estudios de ese tipo eran mucho más limitados en cuanto a todo el ambiente y el contexto del laboratorio estos son siempre modelos no quiere decir que la realidad funcione así tal cual pero nos permite una aproximación y nos dan información útil de hecho a las personas en el resonador le decían bueno mira los videos como en tu casa bueno en tu casa no estás rodeado de un tubo de metal más ruido quieto hace ruido pero si nos permite tener respuestas interesantes esperamos los modelos ideales no avanzamos hacia el 2013 había estudios más que nada sobre cómo cuestiones políticas de fondo podían cambiar algunos procesos cognitivos pero ya son modelos que tienen muchas limitantes mirando un punto fijo en la pantalla reaccionando a otros puntitos son modelos más limitados estos modelos nuevos que se están usando ahora permite analizar material que es más complejo en vez de ser imágenes y puntitos son videos que ya son elementos cognitivamente complejos así con el movimiento el contenido el sonido etc entonces eso le suma valor en ese sentido y una cosa que me gustaría mencionar en base a lo que comentabas de los ejos de la información que buscamos es que este estudio que muestra que justamente parece la zona relacionada con la interpretación funciona diferente o sea vemos lo mismo pero interpretamos cosas distintas se asocia muy bien con otros estudios también de 2018 que muestra cómo frente a la posibilidad de obtener información sobre un tema el circuito de recompensa que es un circuito que tienen todos los mamíferos que reacciona frente a elementos que pueden ser recompensantes tiene que ver con la motivación para ir a obtener una recompensa o sea es lo que está muy activo cuando consumimos algo muy rico con la interacción social el sexo cuando ganamos algo o también las drogas adictivas funcionan mucho en ese lugar bueno frente a la posibilidad de obtener información esa región está muy activa cuando se predice que esa información va a ser algo beneficioso algo positivo para nosotros algo que concuerda con nuestra postura pero no está activo cuando lo que se predice es un resultado negativo para para está diciendo que nos estamos volviendo de alguna manera adictos a tener razón adictos a tener razón claro bueno es un salto muy amplio pero no son cosas tan determinantes y esto son cosas que pasan cuando recibimos un like o cuando vemos información que va de acuerdo a nuestras convicciones si se prende el sistema de recompensas algo que y eso tiene lo que se llama una propiedad reforzadora ¿qué quiere decir? quiere decir que va a generar un montón de respuestas que van a aumentar la probabilidad de ir a buscar lo mismo más adelante si por ejemplo yo voy a estoy en el parque Rodó en un festival y veo un food truck y tengo hambre y lo pruebo y bueno y me encantó tremenda hamburguesa me comí automáticamente mi cerebro va a captar todas las señales para que eso la situación lo pueda repetir entonces es un proceso digamos no es consciente es muy muy soliminal pero va a captar enseguida bueno hay mucha gente en el parque Rodó que diga que colorar el food truck todas las cosas que tengo que hacer para recuperar y vos cuando hablabas del estudio le digo porque hablás de por ejemplo el uso de determinadas en el artículo de la ley hablás de que el estudio muestra el uso de determinadas palabras y como palabras que están más asociadas a la combinación de lo moral con lo emocional generan resultados o sea performan mejor digamos si tal cual una vez que observaron que funcionan distinto lo que hicieron fue ver bueno que características de los videos es la que generan esta mayor diferencia en la actividad del cerebro y si lo que observaron fue que las partes de los videos que contenían mensajes que tenían que ver con lo emocional y moral y también con elementos asociados al riesgo eran los que más marcaban esas diferencias entonces bueno si eso lo vemos a veces utilizados en los discursos que escuchamos mutuamente es muy efectivo y de hecho en las redes sociales los contenidos que apelan al emocional moral son los que tienen más propagación más retweet dan más premio digamos en esa lógica o el miedo por otro lado te va a pasar esto si vienen los inmigrantes te van a sacar tu trabajo es que lo emocional es súper importante por eso me gustó cuando decías al inicio que justamente nos queremos seres muy racionales y a veces la imagen del cerebro genera esa idea de bueno el raciocinio lo analítico lo lógico pero la parte emocional afectiva tiene una importancia en el cerebro fundamental es una marca de relevancia que algo es importante y de hecho es una de las señales que hacen que por ejemplo las cosas se graben más en la memoria en cómo respondemos la música la música es lo emocional es digamos es una sola cosa también es muy interesante porque no tiene nada que ver con este tema pero me parece que que eso habla de la importancia que tendría que tener la los aspectos afectivos emocionales en la formación de los niños y de los jóvenes para que construyeran una una concepción del mundo más evolucionada si bueno no me animo a decir más evolucionada pero sin duda que si me parece que es fundamental o sea comprender mejor no sé digo porque darle más relevancia en ese sentido muchas veces se deja de lado lo emocional como algo paralelo en los procesos educativos como algo accesorio y no si totalmente de acuerdo que son es una parte fundamental del desarrollo de todos nosotros ahora es muy difícil ir contra esto porque de alguna manera la ciencia nos está mostrando que tenemos que ir contra cosas que nos gustan que nos nos hacen bien que nos dan recompensas que que haciéndolo nos va bien pero a su vez este es complicado para la convivencia para los sistemas democráticos para vivir en sociedad qué pasa con las neuronas nuestras ante todo este escenario te lo preguntamos teniendo en cuenta que el uso de este discurso o de estos discursos de polarización de la política están en construcción y se van a seguir usando o sea se usaron ahora pero todo hace suponer que nos quedamos acá un tiempito más digamos cómo nos podemos proteger o no sé qué hacemos bien bien sí es difícil el tema de protección de hecho hay varios estudios que muestran lo vulnerable que somos a todos estos procesos y esto que les comentaba de la información y la recompensa tiene mucho que ver porque al saber eso pone un poco en perspectiva así como es difícil cuando vamos al súper con hambre y dejar la panceta el cheddar y ir al tomate el zapallito también es de la misma manera difícil porque involucran los mismos sistemas ir a esa información que sabemos que quizás pueda ir en contra de lo que creemos de una manera seria yo considero que igual al saber todas estas cosas primero creo que cuanto más conocimiento tenemos de cómo funcionamos podemos ganar libertad en interpretar algunos procesos nosotros tenemos una herramienta muy importante que es la introspección que es la capacidad de ponernos en el foco de atención y reflexionar sobre justamente lo que estamos haciendo y entonces creo que al saber que es un proceso que tienen también un componente que va hasta ese nivel biológico puede colaborar bueno quizás al tener más paciencia al saber que en esta cosa de convencimiento de charla también hacia de otras personas hacia de repente una postura política o hacia unas visiones sobre determinados temas bueno saber que hay barreras que son difíciles de superar o sea que hay que tener paciencia de insistir con algunos procesos porque involucra superar este tipo de cosas sistemas que están recompensándonos y facilitándonos que elijamos los caminos que coinciden con nuestras creencias entonces creo que eso puede colaborar en ese sentido si con más conocimiento quizás ayudar por ese lado pero no tenemos que poner a dieta en esto de ser adictos a tener razón no yo me quedé pensando para ver en el futuro las campañas políticas los candidatos tienen que tener una lista de de campañas pero más ahora tienen que agregar un neurólogo no un neurólogo doctor en ciencia de biología vamos los equipos están agrandados nos viene bien tener más tiempo laboral se abrió se abrió estos tienen la parte azul bien estos tienen la parte roja hablale de tal cosa cuando saca la pastillita no y la recompensa va a ser tal cosa José muchas gracias por acompañarnos fue muy esclarecedor y muy preocupante también todo lo que nos contaste nos vamos a despedir Ricardo Ana también muchas gracias ya estamos acostumbrados a que bueno pero igual preocuparse yo les quiero hacer una pequeña invitación antes de irnos y es que mañana se realiza la noche de las librerías y la lupa nuestra librería amiga la que nos brinda todos los materiales para que la producción haga cosas tan lindas como las que hace los invita a partir de las 8 de la noche en el mercado de libros en la calle Bacacay a que se den una vuelta a que la visiten a que hagan lo que hacen en la noche de las librerías pero van a estar los autores de la reacción libro que ya hemos analizado en el programa y que está agotado así que es una linda oportunidad para un viernes terminar con una hermosa discusión así que quedan todos invitados muy bien nos vamos nos encontramos el próximo martes muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias nos vemos en el próximo martes nos vemos en el próximo martes un próximo martes